Fue en una noche de mayo cuando silbaron los vientos y se rompieron los cielos alumbrando el firmamento Era la ingrata noticia de un hecho que se cumplía Marula Sánchez la diosa en el fuego se extinguía La mataron por patriota, los agentes del tirano Marula Sánchez la diosa de mi pueblo colombiano Marula Sánchez la diosa de mi pueblo colombiano Cuenta la gente que vieron cuando en Loguera moría Que las montañas rugieron y el monte se oscurecía Que el cielo vino a salvarla porque la lluvia caía Y se formó una cascada donde su cuerpo yacía La mataron por patriota, los agentes del tirano La mataron por patriota, los agentes del tirano Marula Sánchez la diosa de mi pueblo colombiano 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 Gracias por ver el video.